¡Echo oscuro en los glaciares! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, vosotros dos! Sé dónde podéis encontrar otra batería. Según sus notas, hace un par de días unos lurkers voladores le robaron una al Sabio Azul, llevándosela a la junta de Precursor. Apuesto a que podéis atrapar a esos lurkers con el zúmedo hasta dar con el que tiene la batería. Encontraréis el zúmedo en el traspat que hay junto a la entrada de la cuenca de Precursor. Mis ojos me deben de estar engañando porque sé que vosotros dos estáis en la cuenca de Precursor salvando a las plantas infectadas con eco oscuro. ¡Suscríbete al canal! Interesante 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 Gracias por ver el video.